Muchos bebés rechazan estar en su cuna y buscan estar en contacto cercano con sus madres casi permanentemente y es que los brazos de la mamá puede ofrecer al bebé la sensación de seguridad, protección y confort que tenía en el útero materno. Por eso así duermen cómodamente pero en el momento que se dejan en su cuna para que continúen su ciclo de sueño se despiertan y se ponen a llorar. Esta situación puede llegar a ser muy angustiosa para los padres, sin embargo la reacción es perfectamente normal y no tiene relación con ninguna alteración o problema del bebé. Este rechazo podría deberse a que el bebé esté respondiendo de manera instintiva al peligro potencial que le supone quedarse solo. También podría ser a causa de confusión ya que el bebé se queda dormido en un lugar y se despierta en otro. Lo primero que debemos entender es que no hay que hacer dormir al niño, los bebés deben hacerlo por sí mismos puesto que el sueño es una función natural. Lo ideal es ponerle en la cuna y acariciarle haciéndole sentir que está acompañado. Algunos bebés no aceptan quedarse en su cuna en una habitación separada, pero si se les deja en la cuna en la misma habitación en la que están sus padres, sí aceptan dormirse allí. En estos casos es eficaz poner una cuna en la sala de estar y otra en el dormitorio o mover la misma cuna de una habitación a otra en función de donde estén los padres. Pero si aún así el bebé no acepta estar en la cuna, existen otras posibilidades como utilizar un portabebés, colechos o acercar una cuna especial a la cama de los padres. Es importante que el ambiente donde duerme el bebé tenga oscuridad, ruido blanco, buena temperatura y todas las condiciones que le permitan descansar tranquilamente.